Estoy enamorado de su piel de azúcar Y hoy quiero emborracharme con ese dulzor Ahora solo vivo para hablar con ella Y solo con ella quiero el amor Cuántas bellas armonías tengo que tocarle Para que su alma sea vulnerable A los gritos que salen del corazón Siento sus pasos cuando el bombo está sonando Y de su boca sale un dulce mambo Anunciando que ha llegado la pasión Son que tienes tú la clave para hablar con ella Hoy la invitaré de noche a tu bello salón A bailar con tu cadencia A escuchar tu melodía A respirar de gran beso en espera de otro día Tú tienes la clave para hablar con ella Ya le bajé la luna y las estrellas Y no he recibido nada de esa bella Dile que soy yo mi corazón Si tú tienes la clave para hablar con ella Ya le bajé la luna y las estrellas Ya, ya le bajé la luna y no recibo nada de esa bella Tú tienes la clave pa' hablar con ella Ella es mi estrella Ya le bajé la luna y las estrellas Tengo miedo que rechace mi canción Por favor son, ponme la piedra Tú tienes la clave pa' hablar con ella Ya le bajé la luna y las estrellas Ya le cante una cumbia, un balleno a tu reggaeton Pero lo que quiere es que le cante un son Tú tienes la clave pa' hablar con ella Ya le bajé la luna y las estrellas Dile, dile, dile que la quiero y que la ando buscando Que vengo caminando por arriba el mambo Sí, sí Con Andy Rubén Ale Estelar Preparado Dice Y ella me está mirando Ya casi la tengo en mi juego Ay De que se va, se va Se va De que me la llevo, me la llevo Y mira como goza Anda suelta, anda sin frenos Es un trueno De que se va, se va De que me la llevo, me la llevo Ale Le voy a entre duro, duro Le voy a dar sin miedo, sin miedo De que se va, se va De que me la llevo, me la llevo Eh, ella se está pegando y empezó el sorreo Se está calentando, mira su meneo De que se va, se va De que me la llevo, me la llevo Mano pa' arriba, sonero Ay De que se va, se va De que se va, se va De que me la llevo, me la llevo Sonero A tu lo dudas Se va De que se va, se va De que me la llevo, me la llevo Me la llevo, Manolo Que se me aguante, no hay modo Me la llevo Te juro, la levo antes Me la llevo, Manolo Pues vine con Alen Sander Me la llevo Y Manolo, Simón Me la llevo, Manolo Y es que no hay rumba, sin dicto Me la llevo Y es que no hay mago, sin truco Me la llevo, Manolo No hay piedra, sin Manolito Me la llevo Y no hay Cuba, sin truco Se fue ¡Ah! Sí Me la llevo Sonero Se fue Camina Me la llevo Homenaje Dilo Ale Se fue No me puedo retirar Me la llevo Sin recordarle a la gente Se fue Que en mi pecho hay un canto Me la llevo El gran cisto y o lente El indio Que ellos no tengan la gloria Trauco Manolito Simón Manolo, Manolo Tumba Manolo Tumba pa' que suene ¡Ay! Bailadores de todo el mundo Sin truco Sin truco Subtitulado por ...